¿Qué tal? Buenas noches, sean bienvenidos a una nueva edición de resumen de Noticias del Día. Vamos de inmediato con la información. Y esta tarde el congresista electo por Podemos Perú, Daniel Urresti, indicó que tras revelarse las conversaciones de Luciana León, su antejuicio político podría adelantarse. Agregó que su bancada impulsará esta medida para que este caso sea resuelto a la brevedad. Porque finalmente la consigna es no blindar a nadie. Para comenzar, una de las primeras cosas que se va a discutir y que ya lo puedo decir porque ya se adelantó APP a comunicarlo es justamente el tema de la inmunidad. La inmunidad va a variar definitivamente. Personas como yo están de acuerdo en que no haya ningún tipo de inmunidad. Otras piensan que es necesario inmunidad para lo que es fiscalización. Pero lo que están de acuerdo, el 100%, es que no debe haber ningún tipo de inmunidad para delitos... Luciana León tiene inmunidad en esos momentos y va a tener 5 años más de inmunidad. Eso también tiene que cambiar, por delitos de función, esa inmunidad de 5 años debe reducirse máximo a 6, máximo a 6, claro a 6 meses, de tal manera que inmediatamente, porque ella lo que requiere es un juicio político, antejuicio político, y ese antejuicio político se debe realizar inmediatamente los primeros meses. La conductora de A Pensar Más, Rosa María Palacios, se pronunció sobre las conversaciones de la integrante de la Comisión Permanente, Luciana León. Palacios enfatizó que la congresista era consciente de los delitos que habría cometido en su momento a cambio de favores. Y otras noticias, también importantes, han sacudido a la opinión pública anoche los chats de Luciana León con su hermano. ¡Qué bárbaro, ¿eh? ¡Qué bárbaro! No solamente era los intocables, sino que era una agencia de relaciones públicas. Claro, pero mira, lo que revela esas conversaciones es que esa es su forma de entender la política. Y a mí me ha pasado también. O sea, la gente te pide referencias, te pide citas con alguien. Yo siempre digo, pero ¿por qué no llamas tú y le pides...? O sea, si tú necesitas hablar con una autoridad pública, solicitas pues por veces partes, como todo el mundo. Presentas tu solicitud o llamas al asistente, al secretario, en fin, la persona que ve las citas de la persona y ves si la persona te puede recibir o no. Y consta tu ingreso y tu salida, pues como cualquier... Porque todo el mundo que necesita acercarse a la administración pública tiene una razón por la cual acercarse a la administración pública, ¿no? Pero lo que me parece increíble es que el hermano Luciana León, que era representante de una empresa privada, quería venderle cosas a otra empresa privada como es que hay a Beco, y necesitaba al ministro de Energía y Minas. ¿Para qué? O sea, ¿para qué para venderle un privado a otro privado a meter al ministro de Energía y Minas? ¿Qué clase de tráfico de influencias es ese? Pero lo mejor para mí es la conversación con mi hija de arriba. Sí. O sea, miren, Luciana León es una persona que tiene formación jurídica, ella es abogada, estudió en una buena universidad, o sea, no es una ignorante en la materia. Ella misma votó por el delito de financiamiento ilícito, aprobado en agosto del año pasado. Ella misma. Y le aconseja a Garrido Leca que cometa un delito. No, 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 solo declara el 30%, pero a partir de agosto del año pasado eso es delito. El abogado de Garrido Leca correctamente le había dicho, tú tienes que poner todo en el banco con una cuenta auditada, etcétera, etcétera. Y la otra, no, no, es que él no entiende, no entiende la mecánica, yo te voy a explicar. Pero si ella misma ha aprobado un delito que está vigente desde agosto del año pasado, en ese mismo congreso, ya está, ya está publicado. O sea, ahora tú no puedes decir que no sabías. No, 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 ya no es, ya no hay una discusión. Es un tipo penal autónomo. Tiene ocho años de pena. Y Luciana León le aconsejaba a Mijael Garrioleca que cometa un delito. Reitero, una persona que tiene formación jurídica, no es una persona que no ha estudiado y no sabe, pues no, que puede alegar ignorancia. No puede alegar ignorancia. En absoluto. Porque ella, esa mamá, dos, está en el Congreso, es congresista y tres, ha aprobado la ley que dice que eso que está recomendando es delito. Explícame eso, es una vergüenza. El exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lozio, enfatizó que no se someterá a ningún poder político y confía en la autonomía del Poder Judicial. Castañeda Lozio volvió a pronunciarse de su caso en la audiencia ante el Tribunal Especializado que evalúa su apelación de 24 meses de prisión preventiva por presuntos actos de corrupción. No quiero, no deseo que esto, no por mi caso exclusivamente, se convierta en un caso donde se violen todos estos derechos. Tengo la fuerza suficiente. Ya veré cómo me las ingenio para vivir, pero viviré y vivirán mi espíritu y seguirán mis ideas iguales, de fuertes y de solventes. Hoy no me someto yo al poder político. Yo espero y confío en un Poder Judicial que haga valer su autonomía, su fuerza jurídica y todo el prestigio que él tiene. Que no se sometan, señores, momento ya, y discúlpenme lo que lo diga con mucha emoción, que los peruanos nos pongamos de pie, que los peruanos actuemos al lado de la legalidad, que ya es tiempo que nos olvidemos o nos sometamos a abusos de quien constitucionalmente es un usurpador y que será sometido por más de 50 procesos que tiene. Que se le aplique a él entonces también esta misma legislación. Ese es el peligro. Hoy falleció Ernesto Cardenal a los 95 años, sacerdote que fue amonestado por el Papa Juan Pablo II en 1983 y que hace solo un año se reconcilió con la Iglesia Católica tras la decisión del Papa Francisco. Ha sido solo un año después de ser readmitido al sacerdocio y de celebrar de nuevo misa después de 35 años. Ernesto Cardenal ha fallecido en Nicaragua a los 95 años de edad. Su patria natal llora a quien considera uno de sus mejores escritores y poetas, pero Cardenal fue además una figura controvertida. El sacerdote fue ministro de Cultura durante el gobierno sandinista. Su militancia política y su defensa de la teología de la liberación hicieron que Juan Pablo II le impusiera una sanción. Así le reprendió en 1983 cuando viajó a Nicaragua. El Vaticano suspendió a Divinis a Cardenal en 1984. El Papa Francisco retiró esa sanción el año pasado a petición del anciano sacerdote que deseaba volver a celebrar misa. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos informaron que de cuatro nuevos pacientes murieron en el estado de Washington debido al coronavirus, elevando así la cifra de un total de seis muertos en el mencionado país. Primero se informó de la muerte de tres pacientes de edad avanzada en el condado de King y posteriormente de otro más en el vecino condado de Snorvich. De los tres nuevos fallecidos en King, dos residían en una residencia de ancianos donde unas 50 personas mostraron síntomas similares a los del COVID-19. Y hasta aquí la información en Radio Santa Rosa. No olviden de fundir todas estas noticias a través de las redes sociales. Conmigo será hasta el día de mañana. Gracias por ver el video.